El Comercio conmemorando el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. En primer lugar quiero agradecer a todos los medios de comunicación aquí presentes y mandar un mensaje de apoyo y de gratitud tanto a la sanidad pública en Linares y en la provincia de Jaén como a todos los socios y las anteriores directivas que hemos tenido en la Asociación de Diabéticos de Linares. Estamos hablando de una enfermedad que afecta a más de 400 millones en el planeta, estamos hablando de una enfermedad que afecta a más de 5,5 millones de españoles, un 13% de ellos son diabéticos tipo 2, perdón, tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que afecta a las células beta del páncreas, es una enfermedad que debe ser tratada con inyecciones de insulina diarias y tenemos un 87% de diabéticos tipo 2. La diabetes tipo 2 se produce fundamentalmente por malos hábitos de vida, obesidad, tabaquismo, sedentarismo. Esto dentro de lo que es una mala noticia el tema de la diabetes, tenemos claro que casi el 90% de los diabéticos de nuestra patria podrían estar recuperados, podrían mejorar mucho su vida incluso si mejoraran sus hábitos de alimentación, practicaran deporte y no fumaran, sobre todo el sedentarismo que es fatal para el tema de la diabetes. Desde la Asociación de Diabéticos de Linares en el último año hemos lanzado dos macro campañas publicitarias para la captación de socios, ofrecemos la asistencia de una psicóloga, de un enfermero, de un nutricionista y todo el apoyo de la asociación y de los asociados. Lo que sí queremos hacer también es lanzar un llamamiento para todos los diabéticos que nos estén escuchando y sus familiares para que se asocien con nosotros. Necesitamos socios, una asociación. Sin socios evidentemente no tiene ningún sentido. Estamos faltos de socios. Esa es la triste realidad que estamos viviendo desde Adilis. Y sobre todo los socios nuevos que vengan necesitamos que sean socios proactivos porque tenemos muchísimas ideas, tenemos financiación y tenemos muchas ganas de luchar contra esta terrible enfermedad que es la diabetes.